El día de hoy pues les quiero hablar acerca de la respiración. También es sumamente importante hacer ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración nos invitan a fortalecer nuestro diafragma. Los ejercicios de respiración nos invitan a llevar oxígeno, donde normalmente cuando estamos hablando no llega. Hay diferentes formas de realizar los ejercicios de respiración. A mí me gusta tapar una fosa nasal primero, inicio con la derecha, tapando la derecha, y respiro solo por la fosa nasal izquierda siete veces. Hago un conteo suave, pero profundo, en la primera retengo y luego exhalo. Exhalo en siete formas, suavemente voy botando el aire, no de la manera como entró, sino lo hago pausadamente y lo cuento hasta llegar a siete. Cuando queda, vamos a decir, vacío el diafragma, entonces vuelvo a tomar nuevamente aire, inhalo nuevamente. Sin embargo, si resulta un poco complicado el retener, porque tenemos la fosa nasal derecha tapada, es cuestión de práctica. También podemos hacerlo con nuestras dos fosas nasales abiertas. Y me gusta mucho hacer la de cinco, conteos de cinco. Tomo una respiración profunda, cuento un, dos, tres, cuatro, cinco, retengo un, dos, tres, cuatro, cinco, exhalo un, dos, tres, cuatro, cinco. Hacer ejercicio de respiración, pues nos ayuda a nosotros a mejorar nuestra concentración, a oxigenar nuestro cerebro. Como les dije, cuando estamos hablando, es imposible respirar profundo. Y si tenemos un mal hábito para respirar, pues nos va a costar llenar el diafragma. A veces hablamos desde la garganta y por eso algunas veces quedamos ronco. Entonces, debemos respirar y buscar de llenar nuestro diafragma. Podemos colocar nuestra mano en el nivel del abdomen y tomamos una respiración. Retenemos y exhalamos. Porque a veces respiramos torácicamente, respiramos aquí. Y así es que nos entran los aires en esta zona. Y el oxígeno nos baja hacia nuestro diafragma. Esto lo aprendí porque me gusta cantar. Y hace mucho tiempo, cuando cantaba, lo que hacía era gritar. Y no respiraba adecuadamente, entonces quedaba ronca. Después de dos, tres canciones, ya estaba ronca. Y bueno, aprendí que la respiración es importante hasta para cantar. Para hablar, soy educadora, como les dije. Y es necesario nosotros manejar los instrumentos adecuadamente.